Saludos Armada Freaker y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os traigo un vídeo un vídeo guay un vídeo un vídeo molón un amigo de la época de los dinosaurios como sólo decir yo del instituto fijaos del instituto pues ha montado una tienda una tiendecilla que vais a verla game store y bueno pues digo 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 vamos a hacer un vídeo digo que enseñes la tienda que nos cuentes que nos cuentan los entresijos de esto como que talado como demás y pues aquí estamos vamos a ver qué qué es lo que tenemos vemos tenemos la megaday mini esta que salió de él está esta megaday mini que salió bueno tiene diferentes tipos de consolas de figuras figuritas también mueve mucho también el tema del retro ahora ahora lo vamos a ver luego merchandising y fijaos qué cosa más cosas de lo de Jurassic World con las pegatinas por estar en la entrada como si hubiera sido al parque una cosa es muy logre luego también tiene movidas de electrónicas móviles televisiones tiene un poquito de todo que vamos a ver que vamos a verlo ahora todo más específicamente y por supuesto que nos lo explique y que nos diga dónde es la tienda yo yo lo sé estoy aquí pues nada vamos para adentro y vamos a pasar para adentro muy buena señores mira aquí mira el morenito parla aquí tenemos al señor Francisco que es el montador dueño de todo esto tío el montador dueño el montador dueño y hemos venido pues a que nos puentes todo el tema este que es bueno nos muestra la tienda o que sí claro vamos para allá a ver pues aquí tenemos la zona de playstation 2 no además es una zona de juegos de playstation 2 ¿no? sí ahora te han llegado a preguntar ¿tienes juegos de playstation 2? sí dije que no jajajaja pues si no queda claro compramos juegos de play 2 en la tienda ah que compréis juegos de play 2 claro no lo vi venir jajajaja muy bien muy bien ahora que tienes juegos que ya les he echado yo un vistazo tienes juegos mazo de raros porque ese vil death le he visto muy poquitas veces eh este vil death pero también me lleve yo la semana pasada me lleve el virtua 2 como el virtua tenis 2 el virtua tenis 2 me lleve además los precios están bastante baratitos osea para la gente que vais a por ejemplo yo que se al CES ¿no? el CES que suelen tener juegos baratos pues aquí yo que se piso persia por 3 pavos si es que el que no quiere un piso es porque no quiere pero tengo un juego que te va a encantar de play 2 tengo el rule of rog precintado señores eso eso es que me siguen en el en la página lo saben yo subí la ropa en los roos eso es para cuando llegue una persona osea lo tienes simplemente para el coleccionista de verdad que diga yo quiero eso y no un especulador correcto habéis visto ahí está con dos cojones acá por culo retotalibanes bueno pasamos eh pasamos de lo que es la zona de play 2 a una pequeña zona de juncos una de ellas una de ellas una de ellas que tenemos aquí que funcos porque veo que los tienes por temáticas que temáticas no tenemos un poquito de juego de tronos y luego abajo según va pasando pues bueno un poquito de algunas series luchadores jugadores de la NFL un poquito de variedad también tenemos The Walking Dead un poquito de todo aquí tenemos la zona Disney aunque bueno esto muy Disney no es eh ¿y hentai? eh no mmm casi por poquito jajajaja me quería pillar eh si porque iba a comprar algo pero no bueno tenemos aquí pues una pequeña zona Disney que ya les quité yo vaya fe la última vez mira ahora que está tan de moda Aladdin ahí tenéis dos pues cuatro pavos a la tiene a cuatro euros señores edición especial eh edición especial es que estamos locos o que vale mía si vamos a seguir vamos a seguir que en este en este puesto no 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 que hay aquí más funcos más funcos ediciones exclusivas ediciones especiales olva el raspandor las gemelas del raspandor eso es hostias hostias con unos llaveritos y más merchan esa cabeza de Terminator ¿qué es? es una figura solamente decorativa mucha gente me llega y me dice esto es una taza ¿no? digo no no es que tiene pinta de taza no es tipo de figura en plan por el fan porque pesa muy poquito si aquí tenemos oh dios no lo vi venir más funcos y juegos de la GameCube este te lo dije el otro día y te lo puedo decir es el mejor juego de Star Wars jamás hecho y luego pues de PSP de juegos de PSP y PS Vita pasamos a zona de PlayStation 4 ¿no? correcto esto ya es mucho más moderno más por aquí tenemos más merchan un poquito ahí de consolas esto es una lámpara esto es una lamparita si he visto lamparitas con el logo de Nintendo que esas tienen que vender que flipas o sea las tendremos ¿te comprometes a traer lámparas de Nintendo? me comprometo en traer lámparas de Nintendo ¡oh, oh, oh! yo quiero una zona de Xbox 360 Porque la Xbox One la tienes por el otro lado Sí, Xbox One y Xbox Primera generación Y la primera generación, mira que bien Oye, el Devil Death aquí otra vez Pero bueno, ¿tienes algo como Devil Death? No Wii, Wii, Wii Wii, Wii, Wii ¿Antes teníamos juegos de Wii U? Se han vendido esta semana todos los juegos que teníamos de Wii U Y el juego de Nintendo DS Con los Pokémon, madre mía, será por Pokémon, eh Será por Pokémon y será por Funkos Y será por Pokémon y será por Funkos No sé si te das cuenta que tenemos Pokémon Ah, Funkos Y Funkos Oh, Dios mío, pues si ya fusionas Funkos de Pokémon, ya me rompes, eh Cuéntanos, ¿qué es esto? Pues esto son unas figuras que ha sacado también Funko Y son mujeres aponderadas Emponderadas Y todos son princesas Dyn y demás que las han puesto así muy modernitas Y bueno, se han vendido muy bien, la verdad O sea, que las están poniendo ahora la moda de mujeres duras, ¿no? Sí, un poquito Pero en esta cosa... Es igual, eso es otra familia de los Pop, de los Funkos Que sacan cada día más cosas nuevas y otro tipo de muñecos Y esto es así, son Funko Pop Y el Hercules con el Pegaso mola un huevo, ¿eh? Y yo pues mira, aquí tenemos pues más Funkos Sí, son Funkos un poquito más la zona Disney Y la zona infantil y demás Aquí que tenemos, a ver, a ver, aquí Movidas de Harry Potter, ¿só que son? ¿Varitas mágicas? A la varita, pero no sabes cuál te va a tocar Es una varita sorpresa ¡Anda! Y si no le gusta, ¿qué pasa? ¿Se la cambias? Eh, no Pero como tiene una varita sorpresa puede agitarla y... Eso es lo que se que va a agitar en la varita Bien, a ver, tengo más averitos Estos de los Vengadores Esto lo has traído nuevo ahora también Igual han entrado estas varitas Y ahí están las figuritas Mira, de esto además hice una review Porque me regalaron a Optimus Prime y a Yoda De estas figuritas Y tengo una amiga que dije Yo no lo voy a montar Digo, me lo montas tú Y te lo montaron Y te lo montaron ya Bueno, y esto que es merchandising, ¿no? Porque esto lo tienes abierto ahí afuera Que ya lo he sacado Y que viene hasta una entrada de... Eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención Hace poquito que lo salió al mercado Y lo han sacado de Jurassic Park, Jurassic World Y de Cara The Kid Y pues te vienen cosas de las películas El de Cara The Kid Te vienen los palillos Viene el dibujo que hace Daniel San El pin de cuando tiene que ir a luchar Ahí a... Sí, al torneo Al torneo Viene muy completo En Jurassic World te viene la entrada del parque Te viene el mapa Son cosas, la verdad es que es un merchandising muy curioso Y pasamos a... ¿Los Funkos? Sí ¿En serio? Quedan unos pocos ¿En serio? Tenemos a Groot Bueno, Groot Que es... Es Groot Hull, ¿no? Porque justamente para ser Groot es el más grande de todos Ahora mismo en tienda tenemos 500 Funkos Ahora hay más Funkos Mira, estos caballeros del Zodiaco Pues no Son personajes de... De Marvel Te van a reír Te van a reír Y aquí pues tenemos más cosas de videojuegos Aquí pues tenemos la zona de PlayStation 3 Tampoco vamos a salvarme Son juegos de PlayStation 3 ¿Eh? Aquí que tenemos Tenemos... Para las mujeres Los calcetines y la traza de Wonder Woman Oh, Dios mío No lo vi venir No me lo puedo creer ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, chaval! Mira, eso de Juego de Tronos Doña Belito ¿Qué tal se están dando las ventas Las ventas de las cosas de Juego de Tronos Después del final de la serie Que se ha tomado un mega hipercabreado? Bueno, me han bajado un poco, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! No, siguen comprando la gente cosas de Juego de Tronos Eso espero que compren Porque la gente es muy jorica También lo digo, ¿eh? Pero, esto... Carteritas Varias Y esa es la de las tazares Están volando un huevo, ¿eh? Mira, la que más me gusta Es la de Donkey Kong Sí La de Donkey Kong me parece muy buena, tío ¿Juego de PlayStation 3? ¿Eh? No, no, ¿en serio? ¡Ja, ja, ja! Tú dices que tienes 500 Yo veo más, ¿eh? Yo aquí veo... Yo aquí veo mucho más Mucho más ¿Eh? Más Funkos Eso pues es la zona por detrás ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Me lo puedo creer! ¡Más Funkos! Es la que es la temática de Star Wars Por lo que veo, ¿no? Venga, le giramos Y aquí tenemos Peligüe La zona de Pelis Que también vendes pelis, ¿no? Sí, DVDs y Blu-ray también Vendes y compras Vendemos y compramos Todo lo que has visto Vendemos y compramos O sea, tú que tú compras Lo que son videojuegos Compras consolas Videojuegos, consolas Telefonía Televisiones Me imagino que todo eso También lo... Lo probáis antes de comprarlo Sí, todo se prueba Igual, como damos dos años de garantía En todos los productos Nosotros cogemos Viene el cliente Negociamos un precio con ellos Y lo probamos todo Bien, eso está... Además, los dos añitos de garantía Viene genial Una pequeña zona de Blu-ray Yo como estoy ahora tirando más a Blu-ray Yo necesito que esto Se amplíe más, ¿eh? Necesito que la zona de Blu-ray Se amplíe Ahí teníamos un señor Un señor que dice No, 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 no Pues sí Sí, 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 sí Cuéntanos aquí que tenemos Una pequeña zona también con telefonía El tema de pulseras inteligentes Altavoces, auriculares ¿Pulseras inteligentes? ¿Sabes lo que he visto yo ayer? ¿El qué? Anillos Yo también los he visto ¡Me he carotísimo! Los anillos NFC esos también Ahora se puede zapar con ellos también No me lo puedo ver Yo... Que separe el mundo que lo que bajo Y aquí consola Una consolita más también Y esta consola en plan... La Play 4 edición Call of Duty Y lo que habíamos dicho, ¿no? De Drama Mor Los dioramas Los dioramas Ahí están Que están guapísimos Esto... Cuéntanos Pues no, esto es un chico que conocí por... Por internet Y vi que el chico hacía dioramas Y la verdad es que me llamó la atención Contacté con él Y un día vino aquí Se presentó Y bueno, me comentó de dejar Aquí unas cositas que hacía él Por si venía gente interesada Que el chico la verdad puede hacer cualquier cosa Cualquier cosa que uno tenga pensado Te lo puedo hacer Se habrá interesado muchísima gente en esto De momento, sí Te han preguntado, pero... Ah, pero falta ese paso, ¿no? Ese es el paso Falta el paso Luego pues ahí tenemos más cosillas ¿Qué tienen ellos ahí detrás del... Algunos auriculares El tema de carteras Un poquito de todo Pilas, USB Personajes de Star Wars Personajes de Star Wars Ahí tenemos figuras muy interesantes A ver señor caballero que dice Que no, que no, que no Ahí hay algo por ahí, sácalo Mira que juegas, madre mía Señores Rulor Rose Precintado Cuando subí la foto Me estuvieron... Tuvo muchísimos comentarios De esa foto En el grupo de Retroneo Video Games Y se habló De que hay Rulor Rose Como este Como el que tú tienes Y otro Que trae una cinta Con el logo de Playstation 2 Correcto Pero Hubo muchos que salieron Como este Que tiene la cinta Pero no aparece Se puede ver Que no sé si en la imagen Se aprecia Sí, está la cinta Oficial Pero no aparece lo de Playstation 2 Pero pasa con muchos juegos Y aquí está señores El Rulor Rose Que como has dicho Dice No lo puedes a la venta Porque estás esperando La persona La persona indicada Que venga La persona que realmente Un coleccionista Que no sea un reto talibán Eso es Me parece Me parece una medida Muy, muy, muy acertada Eso me ha llegado Me ha llenado de orgullo Tío Me ha llenado Me he puesto una tienda cojonuda Me mola muchísimo el rollo Quiero que nos digas ahora Donde está situada Pues está situada en Parla En la calle Padilla Número 8 Pasa un flyer de esos Engánchame un flyer Porque tienen flyers Sí, que esto está todo Súper Súper guay Aquí está Bueno, a ver Lo saco Bien ¿Horarios? Horario Abrimos por la mañana De 10 a 2 De 5 a 9 De lunes a sábado Y todos los meses Abrimos un domingo Por la mañana también Pero avisáis Avisamos Eso por internet Nos pueden seguir por el Instagram Bien A ver Por ejemplo Lo vamos anunciando Mira, abrimos este sábado A lo mejor hacemos algún torneo también Próximamente Vamos a hacer algunas competiciones De videojuegos Para que puedan venir Los chicos y los que no son tan chicos A jugar y a probar algunas cosas Yo me apunto ¿Va a haber premios? Sí, sí, sí Claro que sí Bien, bien Yo me apunto ya El primer premio El primer premio va a ser Una noche con Con Moisés Marín Claro No, conmigo no Facebook Tenemos Pero todavía no No está operativa No está operativa O sea, a través del Instagram También dirás Oye, que te atras los Facebook Sí, claro Y en la página web Para vender muy prontito también Y ya Si no es para dentro Una o dos semanas Estará funcionando también En la página web Ah, pues mira Genial O sea, también va a haber envíos Pues nada señores Pues hasta aquí ha sido Todo Brutal de verdad Me mola mazo Me mola mazo Y vosotros pues ya Ya tenéis que venir Los que vivís lejos Pues va a haber Va a haber envíos Por fin ¡Envíos! Hola Gracias tío A ti Gracias a ti Aunque me queda salir Y ya nos vemos en próximos vídeos ¡Flicios saludos!